hola qué tal amigos de youtube nuevamente por acá les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y para que en esta ocasión te vengo a platicar sobre varias preguntas que la comunidad de free fire me ha estado realizando por ahí personalmente a través de mi instagram especialmente y a través de mi canal de discos que bueno si no te has suscrito pues puedes irte a suscribir en este momento puedes irte a unir más sería la palabra pues acá abajo te dejo los links de todas mis redes sociales para que me sigas por supuesto bueno pues si como viste por ahí en el título no es clip bait te vengo a platicar sobre la respuesta a esta pregunta pues mucha gente me ha estado preguntando soma gamer qué es lo que pasa será que garena va a regalar el pase de élite porque todos pensábamos mi amigo somero todos pensábamos que garena iba a regalarlo para este mes de agosto puesto que acabamos de pasar su aniversario pero tacañen el tacaño don cangrejo pues no nos regaló nada mis amigos únicamente lo dio cubos mágicos y cuestiones que ya ha dado anteriormente personajes entre ellos pero no hubo nada de nada de pase de élite bueno pues si parece que las cosas no van muy bien pero de igual manera estamos por acá la expectativa de que lo que ocurre bueno pues y la pregunta primera es será que garena va a regalar el pase de élite de septiembre y la respuesta es un rotundo no mi amigo ni de septiembre ni de octubre por el momento va a ser a partir mi amigo somero que a partir de los siguientes días tendremos mucho contenido sobre esto puesto que yo te estoy dando por acá con antelación esta respuesta lo que es el pase de septiembre no va a ser regalado más bien por parte de los moderadores de indonesia se vio ya lo que es la llegada de la tienda misteriosa bueno más decir y la tienda misteriosa 11.0 que tiene que ver con todo esto pues tiene que ver mucho mi amigo porque se supone que a través de la tienda misteriosa pues va a venir lo que es la tarjeta de pase de élite de descuento te vuelvo a repetir a través de un descuento no significa que garena nos vaya a regalar el pase de élite como te digo esto va a venir a través de la tienda misteriosa puesto que ya hay información por ahí como te vuelvo a repetir de parte de la gente de los moderadores de indonesia y te digo otra pregunta que tú tal vez tal vez tienes es que si va a haber tienda misteriosa pues este mes no va a ver como ya lo sabemos este mes sería el mes que no viene recuerden la tienda misteriosa es un mes si un mes no pero en este mes no vendría sería hasta el mes de septiembre ahora te digo mi amigo pues te digo lo siguiente vas a comprarte la preventa del pase de élite del mes de septiembre que es este sartén suculento que estás viendo por ahí en pantalla o te vas a esperar a la tienda misteriosa de septiembre para poder comprártelo mi amigo recuerda que vendrá por un súper descuento bueno pues y la otra pregunta que me estarás haciendo es cuando estaría viniendo esa tienda misteriosa 11.0 pues ya hay una confirmación de que la tienda misteriosa siguiente obviamente que es la 11.0 será con temática o con colaboración de la casa de papel ok significa que la casa de papel va a venir pero como ya conocemos va a venir con las skins de lo que es la casa de papel obviamente como te vuelvo a repetir estas serían las skins principales sin embargo mi amigo te vuelvo a repetir el pase de élite solamente va a venir por un descuento y como ya te lo había subido por ahí en un vídeo anterior pues te digo los siguientes meses prácticamente septiembre octubre y noviembre vendrán con tarjeta de pase de élite de descuento en diferentes eventos no solamente en un evento así de que otra pregunta que me ha estado haciendo es será que va a haber supermercado pues por el momento no hay nada confirmado ni por parte de garena ni por parte de los moderadores mis amigos así de que estamos súper pendientes todavía con eso así de que es mi amigo cuéntame por acá bajito los comentarios si tú te vas a comprar la tarjeta la tarjeta si te vas a comprar la preventa del pase de élite o te vas a comprar el pase de élite es para empezar las misiones pues no más empieza el mes de septiembre o te vas a esperar hasta que salga la tarjeta de descuento pues por ahí de fondo estás viendo lo que es lo que será el nuevo pase de élite del mes de septiembre cuéntame por acá abajo si te vas a esperar a ese súper descuento de la tienda misteriosa donde trae la tarjeta de pase de élite todas estas preguntas ya están resueltas por acá así es de que única y exclusivamente espérate por allá que venga la tienda misteriosa que vendrá entre el 20 y el 25 de septiembre obviamente vendrá anunciada en lo que es la agenda semanal una semana antes así es de que mi amigo esta ha sido la información de soma gamer por favor suscríbete sígueme en discos nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto chau 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 chau